Cinco sedanes americanos que te harán lucir como un hombre seductor. Número 1. El Cadillac de Ville 75. Un auto que representa el lujo, confort y prestigio de la época. Número 2. El Chevrolet Caprice Classic 81. Un auto robusto que ofrecía durabilidad, espacio y comodidad. Número 3. Ford LTD 75. Un auto de una gran confiabilidad, líneas espléndidas y gran robustez. Número 4. El Dodge Dart 77. Este auto tenía un gran estilo y alto rendimiento que enamoraba a las chiquillas de la época. Finalmente tenemos al número 5. El Mercury Grand Marquise 82. Simplemente lujo. Un auto que te hacía sentir el Richard Gere de la ciudad. Dime cuál es tu favorito.